Más de un potro embravecido, con furor te dio un abrazo. Un manotón, un pechazo, pero nada te han vencido. O aguantaste resistido las tironiadas violentas. Y no caben en tu cuenta los truenos como cañones. Las heladas, las cerrazones y las terribles tormentas. Aunque el progreso te deje al irse del sobresalto. Desde allá, de lo más alto, la Cruz del Sur te protege. El tiempo adversario reje, a mí también me soslaya. Y al ir llegando a la raya, al final de la partida. Quisiera atarte mi vida, para que no se me vaya. Ahí está el UNEI Milagros Pino. Para toda la familia Kaiser y para todo el público en general. Diez añitos.